Bienvenidos a Sr. Reddit, esta es una de las historias más dolorosas que he leído y a la vez de las más gratificantes. Aviso, amo a mi madre, pero esta fue una historia sobre cómo las cosas pueden dar vueltas. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en el jardín de infantes, cuando tenía menos de 6 años. Mi mamá obtuvo la custodia total de nosotros y sufría de una enfermedad mental. Tiene un trastorno de personalidad y también era una típica madre narcisista, de aquellas que muchos llaman Karen. De todos modos, desde que se divorció, siempre nos decía que no era culpa suya que no teníamos suficiente dinero. Y siempre culpaba a mi papá, además de separarnos de él tanto como pudiese. Por ejemplo, si no hubiera nada para desayunar y nos quejábamos como lo hacen los niños pequeños cuando tienen hambre, ella repetía, es culpa de tu padre, así que corra a llorar y quejarte con él, lo cual era raro. Ya que ni siquiera nos dejaba hablar con él. Aprendí a no quejarme nunca y a prescindir de ella y pasé mi infancia cuidándola. Mi hermana y yo fuimos entrenados desde que tenía unos 8 años, mi hermana 10, para volver a casa de la escuela, hacer nuestra tarea, limpiar la casa y cuidar de nosotros mismos. No le podíamos pedir a mamá que prepare la cena, lo hacíamos nosotros mismos y todas las tareas del hogar también nos correspondían a nosotros. Suena extraño, pero pensábamos que teníamos una vida normal, además de ser golpeados muy violentamente, que nos dijera a diario que no valíamos absolutamente nada y una lista enorme de más abusos. Todo empeoró en mi último año de secundaria. Mi abuela murió unos meses antes de ese verano. Mi madre dejó su trabajo y desperdició el dinero que mi abuela le dejó antes de que terminara el verano. Esto fue en el 2000 y desperdició cerca de 75 mil dólares. Se negó a conseguir otro trabajo y siguió inventando excusas para no trabajar. Cosas como, necesito un descanso, ya están grandes, me lastimé la pierna, son unos parásitos, si quieren comer, trabajen ustedes, etc. Mientras ella salía a beber alcohol con su amiga y cogiendo con jóvenes extraños. Así que pasé mi último año estudiando duro en la escuela, trabajando duro en mi trabajo de medio tiempo después de la escuela y prácticamente cuidando de una niña demasiado grande que se negaba a trabajar o ayudar y me insultaba todo el tiempo. Cada vez que se cortaba un servicio como el agua o la luz o no quedaba comida en la casa, ella simplemente se quejaba diciendo, Tienes un trabajo, ¿por qué demonios no puedes pagarlo tú? Si le mencionaba el hecho de que mi padre le enviaba dinero para la manutención de los hijos, ella simplemente se quejaba de que pagaba mucho en la matrícula de mi hermana, que luego supe que también eran más mentiras, así que no nos alcanzaba para comer. Mientras que ella siempre alerteaba de ese cheque de manutención que se suponía que era para nosotros, pero se reía y se refería a él como el cheque de pago para mamá. Avance rápido hasta cuando estoy a punto de elegir una universidad y mi madre sigue lamentando los costos. Y por supuesto, tienes cero ahorros en un fondo para mi universidad. No podía pagar una universidad privada, ya que solo me ofrecieron una beca parcial, así que decidí ir a una universidad estatal a un precio razonable y aún muy respetada, gracias a mis buenas calificaciones. En mi primer año, pude balancear el costo de la matrícula, el alojamiento y la comida. Viví en el campus, ya que el año pasado en la escuela secundaria, presenté mis impuestos y formularios BW2, un formulario necesario para presentar tus impuestos, así que calificaba para una cantidad decente de ayuda estudiantil. Durante mi primer año de universidad, casi no pude recibir ayuda financiera para mi segundo año de universidad. ¿Por qué? Resulta que mis BW2 se enviaron por correo a la dirección de mi casa y mi madre, como la madre cariñosa y solitaria que era, los destrozó y los tiró a la basura. Me enteré por qué mi hermana estaba en casa ese fin de semana y lo vio. Hubo todo un drama en el que al final, mi madre confesó haber agarrado a mis BW2, pero dijo que se lo había dado a su amiga contadora. La llamamos y descubrimos que era mentira. Pedí un duplicado, pero mi madre lo volvió a romper y lo tiró a la basura. Ella estaba enojada porque llamé a su amiga para preguntar si realmente los tenía. En fin, ese año presenté mi declaración de impuestos tarde, y como resultado, no pude obtener la ayuda estudiantil que recibía. Cada vez que me quejaba con ella por el dinero o la falta de la comida en la casa, siempre me respondía con lo mismo. ¡Quéjate con tu padre! Bueno, el verano antes de mi tercer año, estaba agotado de las tonterías de mi madre. Trabajaba tiempo completo durante el verano y ahorraba tanto como podía, pero ella se negaba en ayudarme en absoluto mientras yo estaba en casa. No quería darme ni comida ni un dólar para algún pasaje. Estaba enojada conmigo porque tuve la audacia de gastar mi dinero duramente conseguido en un teléfono celular propio, en lugar de pagarle la factura del teléfono para que siguiera haciendo llamadas de larga distancia a sus amigos de internet y pasar todo el maldito día en salas de chat. Así que le dijo a todo el mundo que yo era un irresponsable y que debería abandonar la universidad porque no me esforzaba una mierda, cuando en realidad yo estaba entre los mejores de la universidad y en el programa de estudiantes honorarios, pero ella no hacía más que victimizarse. Al final del verano yo había ahorrado mil dólares, pero la universidad no me dejaba mudarme al dormitorio a menos que pague el 50% por adelantado, lo que costaba unos 10 mil dólares. No sabía qué hacer ya que durante todo el verano la universidad me había dicho que estaba bien, pero luego en el día de la mudanza me dijeron que no podía mudarme al dormitorio si no pagaba. Estaba muy asustado y contacté con mi papá presa del pánico. Mi papá habló con alguien que me dejó pasar la noche. Al día siguiente apareció a primera hora con un café y una dona para mí. Me abrazó fuerte y me dijo que no me preocupara. Él iba a arreglar esto de una vez por todas. Fuimos de oficina en oficina en todo el campus y él firmó un préstamo que luego pagó por mí y luego pagó el saldo de mi matrícula porque el préstamo no lo cubría. Luego me invitó a almorzar y me dijo la verdad. Mi mamá nunca ayudó a mi hermana con la matrícula. Esto se sintió como una puñalada en el corazón. Mi hermana lo confirmó más tarde, pero no le sorprendió que mi madre me hubiera mentido. Mi papá había firmado un préstamo para ayudar a mi hermana, que luego también pagó por ella. Y mi hermana pudo obtener una beca y trabajar para pagar sus últimos dos años. También me advirtió que mi madre no estaba nada mal financieramente. Como parte del acuerdo del divorcio, mi padre tenía que pagar la hipoteca y los impuestos en la casa. Y aunque mi hermana ahora vivía sola, todavía le seguía pagando a mi madre la misma cantidad de manutención de hijos, que eran unos 2.000 dólares al mes. Yo vivía en el campus de la universidad y mi mamá nunca me dio ni un solo centavo. Y acaba algo que me dolió aún más. Mi matrícula, alojamiento y comida para esa universidad soñada era de poco más de 1.000 dólares mensuales. Ella podría haberme ayudado fácilmente, pero mintió diciendo que todo se iba en mi hermana. Me dolía mucho pensar que mi madre se gastaba todo el dinero que se suponía que era para nosotros. Y constantemente me hacía sentir culpable por querer algo y hasta por no poder satisfacer sus caprichos. Se enojaba porque yo no volvía a casa los fines de semana para limpiar por ella la casa en la que ya no vivía. Además de platos y ropas, como hacía de niño. Pensé en las muchas palabras horribles que nos dijo. En las veces que nos dejó tirados de dolor en el suelo por no limpiar bien. En lo inútiles que decía que éramos. Cuando de hecho, si no hubiera sido por mi hermana ni por mí, no habría tenido un techo sobre su cabeza después del divorcio. Mi padre me pidió que le concediese acceso a mi cuenta para que pueda probar que mi madre no estaba pagando la universidad y que yo lo pagaba de mi propio trabajo. Luego me preguntó cómo me sentiría si él pagase todo respecto a la universidad, comida, etc. En lugar de pagar la manutención de los hijos de mi madre, me sonó jodidamente bien. Hasta me propuso que pasara mis vacaciones en su casa y con él en lugar de volver a la casa de mi madre. En ese mismo momento, llamé a mi mamá y le dije que mi papá se había ocupado de mi problema financiero. Mi mamá me dijo que todo era culpa mía, ya que no planifiqué bien mis finanzas y que yo siempre malgastaba el dinero. Me hice el tonto y le dije que sí, que como siempre, ella tenía la razón. Pero antes de colgar, le señalé que había hecho lo que ella siempre me dijo que hiciera, ir a quejarme con mi padre. Así que, para sorpresa de mi madre, me quedé viviendo con mi padre, mi madrastra, mi hermanastro y mi hermana, quienes estaban encantados de que me quedara con ellos. Además, mi padre me consiguió un trabajo de vacaciones en su oficina, por si quería generar dinero extra para mí. También llamó a mi mamá y acordaron en vender la casa. A principios del siguiente año, mi padre llevó a mi madre a la corte y se hizo cargo de mi matrícula universitaria. Mi madre, quien estaba jodidamente molesta y maldecía diario por teléfono, perdió la manutención de los hijos. Vendieron la casa y mi madre se mudó con su novio a otra ciudad. Lo mejor de todo era que, para mi padre, era más barato pagar los costos de la universidad que pagar la manutención de los hijos. Así que, ambos salimos ganando. Mi madre siempre tuvo la razón después de todo. Solo tenía que quejarme con mi padre. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada.